MBS Radio presenta Dispara Margot, Dispara Con Sergio Zurita y Horacio Villalobos Un programa patrocinado por la mafia del poder Y Zuncola Al llegar a la recámara Supo que era una bala Trató de permanecer un rato en el arma Pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, Dispara Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio Lo hacemos hoy, martes 26 de septiembre Al señor Horacio Villalobos Señor Villalobos, ¿qué telenovela es Fausto Ponce? Fausto es Fausto, pon atención Se te bautiza todos los días Es que aquí hay como me engambrea Hay que echarle agua Me iba yo a recargar y ahí como me engambrea Oye, hay que echarle agua porque diario lo bautizamos Oye, es cierto, habría que echarte agua Dos veces al día Agua fría Bautizamos Y si DJ Suri nos platicamos Está limpiando el escritorio No, 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 no Me estoy poniendo algo para Ay, me engambrea Como tantita me engambrea Es un me engambrea ¿Qué es me engambrea, eh? Pues la verdad no existe la me engambrea Ah, una sustancia Cualquier sustancia pegajosa que no sabes qué es Es me engambrea Ay, mira, ¿por qué te embarazaste? Me dejaron me engambrea No, sí, ya la dejaron toda me engambreada Toda me engambreada o todo me engambreado Bueno, Fausto en la primera hora de Dispara Margot Dispara es el candidato ¿Se acuerdan de esa telenovela? ¿Cómo no? Con Humberto Suri Ándele, ándele Entonces Fausto es el candidato Así es ¿A qué? A rey de la cabina Puede ser a delegado de la cabina Este, puede ser también ¿Es candidato a eso? A jefe de manzana ¿No? Aquí de donde está MB Jefe de cabina Está bonito Este lugar, ¿qué? Jefe de cabina Jefe de grupo Jefe de grupo Sí, sí A jefe de grupo A presidente de club de fans de Belinda Ándale No, por ejemplo Él es el candidato Pero se decepciona uno mucho Ya después Bueno, te va a traer de arriba para abajo Eso sí, ¿eh? Te va a explotar Te va a explotar Sí, sí, Fausto No le vayas a prestar lana No, no Ok, bueno Imagínate que estás con Belinda Y te dicen Te va a explotar Y tú decís no hacer caso Y estás de De presidente del club de fans de Belinda Y un día estás con Belinda Que te está tronando los dedos así de Fíjate que mi nuevo sencillo no está sonando Y ustedes deberían irse a parar afuera de XFM Y de todas las estaciones Pop, fíjate Porque no está sonando mi disco así Belinda tronándote los dedos Y en ese momento Belinda de la ira Explota Te caen vísceras en la cara Y Horacio tenía razón Belinda Porque estaba ya pasada de tamales Mi abuela es verdad, eh Y entonces ya no comas Se tomó una migajita y ¡pa! Y así Me quedé sin abuela Pero bueno, así es la vida La anécdota favorita de la mamá de Horacio La adora Ustedes no saben cómo se pone de feliz La adora Oye este Y viste que mi Belinda se agarró Por cierto, tu jefa Belinda Se agarró con el maestro Goudini Por Twitter Goudini, la mafia del alcohol Con Goudini, la mafia del alcohol Es solo un juego de palabras, eh No estoy diciéndole alcohólico Pero se acuerdan de Goudini, la mafia del amor Claro Goudini, la mafia del alcohol Suena chistoso Es solo por eso lo digo Es que este hombre poste en las redes sociales Usted utiliza a Belinda para ganar gubernatura en Chiapas y Morelos Y Belinda finísima le contesta ¿Y cuánto te pagaron a ti por decir eso, imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político Solo he querido ayudar Precioso el nivel, el nivelazo ¿No le prestaron un helicóptero en Michoacán? Bueno, ¿te acuerdas? Sí Para ir a ver al Papa Es decir Perdón, pero la mula no era arisca Los padres la hicieron Ahí estuvo metido en un escándalo de un helicóptero Exactamente en Michoacán con la visita del Papa Ajá Le dieron un aventón Le dieron un aventón Fíjate nada Pero ahora Estuvo en Morelos ayudando y bueno No, 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 espérame Entonces agradece la ayuda Yo agradezco la ayuda de cualquiera Sí Haya sido para fines publicitarios O le hayan dado los de los partidos Ok, pero Que ayuden Que ayuden Pero acuérdate que este tipo de problemas También es este La oportunidad de muchos para sacar raja Fíjate Sí, pero como que como que lo vibras, ¿no? Como que el estómago mismo te dice Mi este lo está haciendo en buena onda Por ejemplo, la labor informativa de Chumel Torres A través de Twitter Notable Notable O sea, todo el tiempo diciendo Donde se necesitaba qué Así dando la opinión precisa Muy bien Muy muy Mira, yo que trabajo en ADN 40 Déjame platicarte Cómo han estado de bien, ¿eh? En serio Se han pegado unas friegas En verdad un abrazo A todos los técnicos De ADN 40 A toda la gente de producción Los he visto Cómo se han sobado el lomo Los conductores Los La gente que estén puestos de mando Yo que trabajo ahí Te lo puedo decir Ahora sí que de primera mano Se han sobado el lomo Y están Bueno Matándose por informar Y por dar Ahora sí que todos los datos Convenientes Para que la gente esté informada Al respecto Te lo digo porque yo trabajo ahí ¿Sabes quién también? Igual aquí Aquí también Ah, bueno, claro No, no, pero yo digo A gente, digamos, de a pie En ese caso Merecen un aplauso Como dices Pero su trabajo, claro O sea, Chumel no tendría por qué Sí, te entiendo O sea, podría Guardar silencio Como otros Otros youtubers Y estas cosas Que han Lo único que han hecho Como la tal Sofía Niño de Rivera Al Ebrestar Al Ebrestar Y irse en contra del gobierno Cuando ahorita Lo que menos debes de hacer Es irte en contra del gobierno ¿Sabes quién? Muy bien también Chema Yasp Muy bien, mira Muy notable Este, es decir Y obviamente Obviamente es cierto Pero Yo decía Caray O sea Si todo lo que tuitea es cierto Es un atleta Y luego pensé Pero sí, sí es un atleta Estoy aquí en tal Y hace falta tal Y estamos haciendo tal Y es así que Órale Y no te cansas No, pues no Es un atleta Pero bien, bien Muy admirable Ahora, este Nada más Y esto no es una Esto no es una crítica Pero después Cuando Cuando toda esta euforia baje Hay que mantener La ayuda Quizá Ahí podríamos Este Tomar la estafeta A otros Claro Porque yo Para levantar escombros Perdón Me tendrían que levantar A mí a los 10 minutos Y no veo Y en fin Soy como Pero podría ser topo Soy como una niña de 10 años Podría ser topo No creo Porque Sergio no ve Exacto Podría ser topo Si soy topo Porque no veo nada Pero no va a caber No, pero podría ser la mascota De los tops Ahí nada más estorbando ¿Sabes cómo he ayudado yo? Pero después No sé ¿Sabes cómo se puede? Mira Lo que nos ha faltado Es un método Porque lo estamos aprendiendo Dentro de la contingencia Pero por ejemplo Algo que beneficia muchísimo Es donar 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 Y seguir donando Ahora Llevar Llevar Hay centros de acopio Por todos lados Entonces Llevar comida A los centros de acopio Si no puedes cargar Si no puedes Estar Ahí en la zona De los escombros Hay maneras de ayudar Siempre Pero una manera muy fácil Es depositar López Obrador Pues te está pidiendo Que deposites en una cuenta Es así No 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 Digamos a usted no Oye pero fíjate que Pero a otras instancias Si Pero ¿Cómo será este señor? En serio ¿Cómo será este señor? Perdón que se los diga Pero todos los partidos políticos Salieron a decir Ok Renunciamos al dinero ¿No? No Renunciamos al dinero Para las campañas O vamos a recibir menos Bueno etcétera Todos comprometidos Y López Obrador Sale Si yo siempre se los dije Me hicieron caso a mí Dices Híjole También en estos momentos Sacando raja Que aunque sea cierto No deja de ser un poco Claro Pero en fin En fin Mira Pausa es el candidato Si es para lucirse o no Si de veras están ayudando Adelante Adelante Pausa pónseles el candidato Buenos días ¿Cómo están? Voy a hacer un centro de acopio Para mi Para mi jefa Belinda La guapísima Claudia Silva Que viene de la hija Que tuvieron Betty y Verónica ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo están? Es de Silva De Silva No yo me refiero No me siento Ya Ya That's enough Y ahorita Si soy trans Exacto No Este yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara Esta te va a gustar Claudia Silva Se llama Cold Little Heart Y es Michael Kiwanuka Ya hemos puesto a Michael Kiwanuka Pero esta la vas a reconocer Claudia Silva Y te va a gustar Aquí va Está buenísimo el cable Este Está padrísimo el cable Ya todo hecho chicharrón Pero faltaba una de DJ Suri recientemente Y ya ocurrió Ya ocurrió La del DJ Suri La canción está bonita DJ Suri La perdimos Me has dicho todo Le he dicho todo A ver A ver ponle play DJ Suri Ya está play Ahí está Ahí está ya Ahí está oyéndose Mira Bueno pero es una más de DJ Suri Déjala de fondo Pero es la canción de ¿Cómo se llama la serie? Big Little Lies De Big Little Lies Y te encantó Ya la vi ayer Completa Completa La empecé a ver a las 6 de la tarde La terminé de ver a las 3 de la mañana Una cosa así Son cuantos capítulos 7 no creo Lo que pasa es que la compré por iTunes gringa Entonces es un capítulo Y el siguiente capítulo es Como una especie de resumen del capítulo anterior Entonces me confundí De cuántos capítulos eran Porque ahí dice que son 15 Pero la verdad es que Varios de ellos No son capítulos Son clips Son como clips Del capítulo anterior Como resúmenes O como Opiniones y cosas así Ahora lo padre de tener a DJ Suri Aquí es que este tipo de cosas pasan DJ Suri Que el cable Que se te mezclan Los temas Yo sabía que te iba a gustar Además de que es muy buena la serie Porque hay un personaje La hija de Reese Witherspoon Que es como DJ Como DJ Suri Y ella escoge la música Entonces tiene una música increíble No pero Pero de hecho Lo que hacen ahí con la música Hay que mandar a corte Felipe Pues no hemos ni saludado No Ya saludamos Ya saludamos Ya es broma Les digo Hablamos un poquito más De la miniserie Bigly Lies Con Nicole Kidman Y Reese Witherspoon Ya se puede conseguir Ya Está en Blu-Ray Aquí en México Está en Blu-Ray En HBO Go Está con el mercado alternativo Ya todo el mundo la vio Vamos a corte Regresamos a Dispara Margo Dispara a través de MVS Radio Ahorita te digo algo De la música Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margo Dispara Margo Dispara a través de MVS Radio Estamos de regreso En la serie Big Little Lies Ya han hablado mucho de ella Sí Es decir cuando yo no estaba O algo así No Cuando yo la vi el año pasado Platicamos de que estaba muy buena No Y platicamos de que trataba De que trataba y ya Pero bueno ahora La volvieron a poner también en HBO Porque estaba nominada Varios semis Ganó los semis Ganó Nicole Kidman Sí claro Bueno Independientemente del tema Bueno de uno de los temas Que es la violencia doméstica Que bien hecho está Que cosa más aterradora Porque de repente puedes pensar Este Bueno Suele ser más de hombres contra mujeres También hay hombres a los que les pega a su mujer Pero Suele ser más de De hombres contra mujeres La La violencia doméstica Y de pronto puedes pensar Que eso solamente le puede pasar A una mujer Pues no Sumisa No valiente Ajá No inteligente No algo Y de pronto ves a Nicole Kidman Que es la mujer más hermosa de la comarca Sí Viven en Monterrey En Monterrey, California Que es un paraíso Esencialmente De hecho era como una Yo la tenía en mi listita De lugares ideales Para ir a morir Pero ya después de ver Cómo se comporta la gente ahí Que son súper liberales Pero al mismo tiempo Son hiper conservadores Bueno Según la serie Sí Pero este ¿Qué estaba diciendo? De la Ah de la violencia De la violencia doméstica Y quien sufre la violencia doméstica En este caso es Nicole Kidman Que es la mujer más hermosa del lugar Abogada Súper fregona Es un ejemplo La pareja es como el ejemplo De todos Bueno todos ellos creen Que la pareja es este De hecho Acompleja a las demás parejas Y ella dice Es que la imagen que yo doy Sí Pues es que También me gusta darla ¿No? Claro Y pues no voy a admitir Que me agarran a golpes Aquí en mi casa Sí Pero Y de repente el tipo es adorable Guapísimo Las primeras dos veces que lo ves Dices Mátenlos a los dos De la pura envidia Sí, sí, sí Y los niños divinos Y los dos Niños gemelos divinos Y de repente La golpean Y da una impotencia muy grande Cuando de pronto Acaba por supuesto Tomando terapia Y la terapeuta La terapeuta ya sabe Por supuesto Porque Es muy inteligente Pero de repente le dice Entonces entre ustedes Hay como mucha pasión Sí, muchísima pasión Y eso lleva como Como agresiones Agresiones hacia ti No, de los dos De los dos Y es así como Hasta que la rincona Ajá Pero es muy desesperante Que no lo acepte Ajá Y que cuando lo acepta Por fin No acciona de inmediato Está muy bien tratado Sí, sí Tiene muchos matices Es aterrador Porque insisto O sea El refrán De la mamá de Horacio Es muy acertado ¿Cuántas veces Le puede pegar Un hombre a una mujer? Una Porque no puede haber Una segunda Porque te tienes que ir En ese momento Te vas de tu casa Claro Y tiene toda la razón Pero de repente Lo que te dice la serie ¿Cómo se llama la serie? Big Little Lies Es que me confundo Con Pretty Little Liars Big Little Lies De pronto ves Que de pronto La vida puede ser Más compleja No, no, no Por supuesto Porque a ver Lo que te plantea Esta serie Es lo complejo De estas sociedades Idílicas Sí Cómo somos realmente Los seres humanos Nuestras partes obscuras Y cómo nuestras partes obscuras Nos acaban fregando Es muy interesante Y además Algo que tiene también Es que los papeles Más importantes Son de mujeres Sí Más que es creada por mujeres Producida por mujeres Entonces Escrita por una mujer Escrita por una mujer Lo que ves ahí Es que Sí se puede Por supuesto Y estas creencias estúpidas De Hollywood Y de México Y de otros lugares Donde los elencos Protagonizados por hombres O encabezados por hombres Son los que venden Pues no Ahí está un gran ejemplo De una serie Lo que pasa es que Hay que escribir bien las cosas No, eso Eso ya dejó de ser real Es decir No, no Se siguen quejando De que no hay equidad En los sueldos Se quejaron Cuando recibieron los semis Bueno No ha dejado de ser Totalmente real Pero vamos en camino A Cada vez hay más mujeres Independientes Cada vez hay más parejas Del mismo sexo Luego entonces Son mujeres Que no suelen Adoptar Entonces tienen dinero También las parejas De hombre con hombre De pronto tienen más dinero Porque no tienen hijos No gastan Lo que es curioso Es que ese dinero Si se lo reciben Todos los empresarios Homófobos En sus hoteles En sus tiendas En Si se dejan Que les compren su pan Todo esto No Ahí no les importa ¿Verdad? Que sea el dinero Que viene de gays Y lesbianas Pero que no se casen No Que no sean felices Que no tengan derechos Pero si cómprame Mis productos Fíjate que padre ¿No? Pues me impresionó mucho La serie Lo que está muy interesante También es David E. Kelly Es uno de los creadores Y uno de los productores Que hizo él Hizo Ali McVille Y Boston Legal Entonces yo sentí Que la estructura Muchas veces Es como si fueras tú El jurado No, él no te da Ningún veredicto Sino te va dejando Que veas todas las aristas Del problema Porque incluso Nicole Kidman Tiene O sea, tiene unos lados Muy brillantes Y unos lados muy oscuros Es que está muy bien escrita Exacto Los personajes son así Es David E. Kelly Ajá, exactamente Es el que está casado Con Michelle Faye De por sí era mi ídolo Nada más Pues está casado Con Michelle Faye Ya ves que de pronto También le da voz A las personas de la comunidad Dice, uy, no Yo ya lo sabía Estos siempre están ocultando algo Hace todo el chismarajo Alrededor de lo que ocurre Y también hay algo Todos Todos, señores Ocultamos algo Todos Hay cosas De ti Que nada más sabes tú Así es Sí, claro Y aprende a vivir con eso No, está padrísima Y los personajes De Shailene Woodley Que es la como Lo contrario de todas ellas Que llega Que es la nueva Que es joven Que no es rica como ellas Y se abren O sea, le abren su Pues a su grupo La dejan entrar O sea, muy padre Es una maravilla No, no se pierdan Big Little Lies Big Little Lies Es que había una cosa Que se llamaba Pretty Little Lies Ajá Y bueno, también hay Mentiras verdaderas Exactamente Big Little Lies La canción Mentiras de Vanilla Roma Y muchas Pequeñas, grandes mentiras Digamos Este, mi querida Aris Chávez ¿Cómo estás? Bien, muy contenta De estar aquí con ustedes hoy Qué bueno Vamos a hablar de Dental Pro Así es Dental Pro Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Señor Horacio Villalobos Oiga DJ Suri Hoy estoy muy triunfador Porque estoy en dos portadas De periódicos No me digas El Universal y el Sol de México Perdón que se los presuma O sea, estás en En la portada Portada, portada Del periódico Estoy muy digno En la mera portada Bueno, no En la portada De la sección de espectáculos No No, pues ni que fuera yo Narco o asesino No, bueno Te podrías estar Y No Horacio Villalobos Tantal Pase a la sección de espectáculos Bueno, eso sí No lo sé Porque tengo las versiones digitales Pero en ambas estoy en la portada Tanto El Universal Como El Sol de México Lo voy a retuitear Para que lo vean Sí Pero bueno Por el motivo del próximo estreno De Un Acto de Dios Pero ¿Qué les parece si hacemos? No, nada más antes Dígame Este Ya que mencionas Este Estos dos periódicos Me recordó ¿Qué? Mi chiste favorito De todos los tiempos Ay, coche Está Drácula En este En este En este En este chiste Drácula se levanta en la mañana Como la gente No vive de noche Tomando copas Viajando en coche No Él se levanta en la mañana Se desayuna sus huevitos Y su jugo de naranja Como la gente Ajá O su torta de tamal Como la gente Sí, se levanta así en su castillo Pero no Se levanta en la noche No No Se levanta en la mañana Pues ya entonces ya no es Drácula Pues Si me estuvieras bailando Porque dije En este chiste Drácula se levanta de día Ya lo sé Nada más estoy que esté confirmando Ándale Cuenta tu chiste Entonces este Se para así mi Drácula Y baja a desayunar Y ya está Ya le preparó Igor Su desayuno Entonces le dice Igor Sí, amo Time el periódico Sí, amo Entonces Igor Sale del castillo Y va al puesto de la señora Isabel No sé por qué Si hay más puestos ahí cerca De Transilvania Pero le gusta aquí Rubén Darío Y Mariano Escobedo Ahí En este puesto De la señora Isabel Es donde le gusta Ella lo pone al día de todo Exacto Entonces Llega Y ya compra el periódico Y regresa Y está terminando de desayunar Drácula Y llega Y Igor le dice Aquí está el periódico Amo Y de acuerdo Dice El sol No, imbécil No, buenísimo tu chiste En verdad, eh Me acabo de caer de la risa No es precioso No es precioso Lo cuentas larguísimo Y ahí ya lo arruinas Cuando lo cuentas tan largo No es cierto Interrumpiste Que iba a dar notas Para contar ese chiste Que en la primera Cuando me lo contaban Dije Qué bruto chiste Pero me encanta Que siempre es su chiste favorito El chiste favorito de mi vida Ay, eso Es otro Pero además Lo cuentas Ya cuando lo cuentas tan largo Un chiste A menos que seas polo polo Ya cuando acaba La gente dice Ay, qué bueno que ya acabó Y nadie se ríe Fíjate, la gente adoró Ah, pues no sé quién A ver, díganos por Twitter Checos a votación Ay, Checos No es tu hermano Te gustó No, no, no Subimos la votación A arroba dispara margot Ay, cómo te chiste Te gustó el chiste de Drácula De Sergio Zurita Sí No Porcentajes Ahorita en arroba dispara margot Vamos a ver ¿Qué sirve las votaciones? Nunca haces caso en las votaciones Ay, ay, ay A ver Ni que fuera yo este Nunca haces caso en las votaciones Tú cuando me salgo a votación Ya gana algo y ya Y te da igual Y si lo vuelves a hacer No te hagas No te hagas ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo qué? Como por ejemplo Cuando la gente pidió ya no más Bob Dylan Te valió moders y continuaste ¿Ah, no más Bob Dylan nunca? ¿Te acuerdas cuando lo pusiste a votación? Sí Y yo dije no más Bob Dylan nunca No, no, no Era un tiempo No sé qué No me acuerdo Bueno, no Ok, whatever 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 Este ¿Qué? ¿Cuál es la votación? Si mi chiste de Drácula les gustó o no A ver ¿Y qué pasa si no gustó? ¿No lo vuelves a contar? No ¿Qué pasa si no gustó? No, nada más quiero demostrarte que gustó Y embarrándome la cara Ok, por favor A mí no me gustó, ¿eh? Les pido, voten en este momento A ver si gustó o no gustó el chiste Me parece perfecto Ya está puesto En arroba dispara a Margot Andale En este momento lo voy a retuitear Y vamos a un corte Lo voy a retuitear Dispara a Margot Dispara a través de MBS Radio Aunque pase el tren Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara a través de MBS Radio Tenemos cuatro minutos para hacer notas ¿Hacemos notas? Yo creo que no Porque son muchísimas Y nos esperamos A la siguiente hora Yo digo Fíjate que Pedro Pascal Uno de los personajes principales De la serie de Narcos Uno de los actores principales De la serie de Narcos Dijo que no debería de seguir la serie A menos de que se asegurara Que todos en la producción van a estar bien Recordamos que hace un par de semanas El jefe de locaciones de la serie Fue asesinado aquí en nuestro país Y vamos, no dice No voy a participar Pero sí como que ya empezó a hacer Un llamamiento, digamos A la serie, a la producción Para que tengan cuidado Y para que haya un protocolo de seguridad Y creo que sí es muy importante Lo que dice él es Ya ahora todos estamos expuestos Y todos podríamos ser un blanco ¿No? Tiene razón Creo que tiene razón En el bloque anterior Hicí un chiste de vampiros Maravilloso, por cierto Pero Este Esto que voy a decir Si es serio Los narcos son como los vampiros Nada más van A donde los dejan entrar Es decir Con un vampiro Si tú dejas la ventana abierta Y te descubres el cuello Y te duermes El vampiro se mete Pero si le cierras Y le cierras a las cortinas No se mete Este Y me dirás Pero si como Si hay poblaciones Enteras Es diferente No me refiero a eso Me refiero a A personas Ajenas al fenómeno Que no les toca vivir Este En pueblitos En el norte del país Por decirte Pues si le estás jalando Los bigotes Al tigre Eventualmente El tigre va O sea A morder Eventualmente El tigre va a morder Si eres Si eres este Si eres evil caníbal Eventualmente te vas a caer De la motocicleta Entonces Lo que tiene que pensar Es Si van a seguir haciendo Una serie de narcotraficantes Acerca de narcotraficantes Este Y si Si deciden Seguirla haciendo Tienen que tomar en cuenta Que esto Puede volver a pasar Ahora si que amarrárselos Y hacerla O dejarla de hacer Pero Pero Yo que haría Bueno yo Si te fijas Te has fijado que yo nunca he tocado ese tema Si no no De hecho casi A ti no te gustan De hecho Yo Vi el señor de los cientos Pero la empecé a ver Y me piqué Pero Pero Ni siquiera acabé de ver La primera temporada Este Pero No te siquiera has fijado que yo no toco el tema del narco Si no De entrada por choteado Pero en segunda también por seguridad Este No No Eso de O sea De insisto Es como jalarle los bigotes al tigre Me parece un lugar común Ya a estas alturas Tocar el tema O sea Vaya Tu crees que lo vaya a hacer yo mejor que Que este hombre Winslow Como se llama el autor Ah Don Winslow Que Don Winslow No creo Entonces Este Pues mejor ahí la dejamos Y bueno Si Tienen que Obviamente ya Les mataron a alguien Pues Si Que te puedo decir O sea Uno de los actores del señor de los cielos Un día le mandaron regalar Este Una camioneta Un Un arco Porque creo que Porque creo que lo estaba interpretando a él Ni siquiera voy a decir que actor No lo quiero meter en problemas Ya lo dijiste aquí una vez Ah si Si Raúl Méndez Ah bueno si Pero bueno este Ahora si se meten a ver estos señores Que piensan Pero Raúl Méndez Hábilmente Este Le regalaron una camioneta Y hábilmente la rechazó Y ya Este Hoy nos vemos A ver que piensan estos señores de narcos Te puedes meter con los narcos Como si fuera Este No sé La cosmogonía Como cosmogonía de la tragedia griega Sin que Los dioses te contesten Por supuesto que no O sea están ahí Son familiares Descendientes De todos los que Estos señores están tocando Entonces O sea Que quieres Te meten a nadar con tiburones Y que no te No te ataquen O sea a ver Me voy a meter a nadar con tiburones Tal vez pierda una Pero como Ah bueno ahí está Claro bueno Ahí está bueno Ya perdieron una pierna Oye vi un proceso legal Como que hay del castillo de años ¿No? Eso no quiere decir Que no lamentemos No no claro O sea este pobre hombre Cuando vi las fotos Además tenía cara de buena persona No 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 Estaba haciendo un trabajo Era muy bueno ¿Cuánto vale una vida? O cuánto valen dos vidas? Es tan importante una vida Como dos vidas Como tres vidas Como cuatro vidas Pero se están metiendo en un terreno Que ellos decidieron además Meterse E interpretarlos Este Evidentemente ficcionan Al respecto de las vidas De estas personas Y a sus descendientes Pues pueden no gustarle Así como Olivia de Javiland Se enojó Porque la sacaron en Feud Seguramente Ya no se enteró Fue algún Su nietecito O alguien ¿Verdad? Bueno es que ella Nunca dio de que hablar Bueno Muy decente Ok Ok Estoy de acuerdo Le molestó A lo mejor al nietecito Porque yo no creo que Olivia de Javiland De 101 años En París Haya visto Feud Pongámosle que Quizás no Pero un descendiente de Olivia de Javiland Si Es lo mismo aquí Hay descendientes De estos señores Que más nos están hablando De los 70's 80's 90's Y más Claro Ahorita ya tocaba La parte del señor de los cielos Aquí ya estaban Acercándose Los 90's Casi dos mil No ya estaban Ya están con el Chapo Guzmán En el Chapo Que es parte de su Franquicia de narcos Porque pretendían hacer una cosa Como de Avengers Si Si Entonces Se están metiendo Se están metiendo Con Le están Exacto ¿Cómo dices? Jalándole los bigotes al tigre Jalándole los bigotes al tigre Exactamente Es decir No estoy diciendo No lo hagan Nada más estoy diciendo Aguas Si lo hacen Puede pasar O sea Va usted a ser trapecista Bueno Usted se puede morir Y aquí Te puedes caer Claro Los asesores Es eso Hay asesores de la serie Que es gente que trabajó En el combate contra el narco Ajá Entonces saben muy bien Cómo funciona Cómo opera Es decir Hay mucha ficción Pero también hay partes Que son verídicas Ajá O sea Si molestan Los ponen a todos A todos A todos Como lo que son Claro Criminales ¿A quién le gusta A quién le gusta Que aunque tu papá Haya sido el peor de los criminales Te lo anden estregando en la cara Y todo el mundo lo sepa No pues a nadie Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara Continuamos la segunda Este Después de un corte Comercial Regresamos Voy a poner una canción Va a sonar así Y empezamos A hacer un acierto Y empezamos la segunda Hora de Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Comenzamos Nuestra segunda Hora de transmisiones De hoy Martes 26 de septiembre Del año 2017 A diez días De su estreno De la obra Un acto de Dios Del señor Horacio Villalobos Oigan compren Boletos en Ticketmaster Por favor Veinte por ciento descuento Este Compren Compren Oye Cómo va el chiste Por cierto Oye Está padrísimo La foto de la obra Ah el chiste va así Mira No Cómo va en votación Cómo va Dile la verdad Cincuenta y tres por ciento Que no les gustó Ah O sea otra vez va La última vez que pusimos algo A votación Estaban así también Este programa Te platico una cosa Este programa Ah lo de Bob Miller Estábamos mitad y mitad Yo perdiendo No ya me acordé En cuál fue En la del ruso Y luego lo seguiste imitando Hasta que te aburriste Ah Entonces tú eres como el peje Pero escúchame No toco madera No 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 Ahora Vente con mi mamá Espérame escúchame En este ¿Sabes por qué funciona? ¿Sabes por qué funciona este programa? Pero no me digas eso ¿Por qué funciona este programa? Porque Zurita tiene su público Yo tengo el mío Fausto tiene el suyo Y Callis tiene el suyo Entonces Luego nuestros públicos Son como el norte y el sur Sí Eso es lo que pasa Es como de guerra De secesión Pero es una comunidad margotera Bueno Fausto es En esta Si es una comunidad Esto no es público ¿Qué telenovela es Fausto En esta segunda Fíjate una telenovela Preciosa Agua y aceite Agua y aceite Que produjo Suba 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 que es Zurita y Bach Para TV Azteca Y estaba Mi Cristian Bach Humberto Zurita Aelin Mujica Guapésima Héctor Bonilla El maestro Bonilla Gabriela Ruel Mayra Rojas Y otros más Y Fausto es Agua y aceite Por momentos Su cuerpo es de agua Pero luego su panza Es de aceite ¿Qué? Si Su nacha Sus nachas son de aceite ¿No? Pero luego su rodilla Son de agua Si Luego el tobillo es de aceite Por eso es su tobillito Campesino O sea Está diciendo que Fausto Es aguado y resbalos Exactamente Fausto es agua y aceite Fausto Ponce Que en esencia Es una alberca En la que luchan Las mujeres en aceite De esas luchas en aceite Lo cual no es Es sexy Fíjate Lo cual es bastante sexy Pero tú eres la alberca No es las mujeres Pero ahí es el campo De batalla Me generan ansiedad De esas batallas Si es Mucha ansiedad Como que se agarra Pero no se pueden agarrar Oye A mi me contó Es como raro Es muy feo De hecho es feo Una amiga mía me contó Que lo mejor que en su vida Le pasó Fue ir a un hotel en París Donde te hacen Tu tina de jaletina Ah que rico Y entonces te metes Y tienes lo que es La relación en la jaletina Y dice que es una delicia Ah no pues eso Ya ya Yo lo de la relación Ya no sé No pero imagínate La jaletina acaba llegando A lugares insospechados Debe ser incómodo No pues que ella dijo Que bueno que en ese hotel Es la 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 especialidad De repente sales así Lleno de jaletina Y dices No soy J-Lo Soy J-Lo Oye Si se deshace Pues se hace agüita Pues se trata de eso Es para que resbale todo No Claudia Es para que no te puedas Meter a la tina Ay No en serio Ah pues si pero luego Es un lubricante De agua De agua delicioso Lubricante de agua Tu pides el sabor Ay Claudia A mi una de mosaico Como se llama esa cara Yo quiero uno de mosaico Con bruja adentro ahí Con nueces por ahí Con unas pasas Que parecen como animales muertos Peor Las pasas no me gustan Peor Con fresas con hojas Esas si son asquerosas Las de fresas con hojas A mi no me gustan No Pero imagínate Mi amor Tengo la fantasía De ir a un hotel Perenganito en París Pero yo si quiero Que hagan jaletina de mosaica Jaletina de mosaica Que sea de leche y agua Agua es Con pasita nuez Y fresa con hoja Y si hay pastel imposible De las que venden en el camión Cuando vas a Michoacán De esos camiones Que se van parando En pueblos Hasta en pueblos Que ya no existen Una vez uno se paró En Comala Se los juro De los juro Y se subió Pedro Páramo Comala no existe Ya sé por eso O sea Se paran en pueblos Que no existen Y se subió un niño Y dice Jaletinas 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 Jamoncillos Oye pero imagínate Nadie lo pela nunca Creo que nunca ha vendido Una jaletina Oye pero tú imagínate Sergio Zurita Debe ser un niño fantasma Un niño rulfiano Que en este hotel en París Que es un hotel Boutique Que está en Monmato Ajá Ahí cerca de Del Sagrado Corazón Ajá Este ahí está el hotel De las tinas De Jaletina Entonces que Claudia diga Yo quiero pastel imposible Eso es lo mejor No Ahí te va mejor Y luego resulta que es una posición Que son los clavios Sabe No El pastel ¿No sabes lo que es el pastel imposible? Sí claro Ah Flan sobre pastel Flan sobre pastel Sí claro Oh ahí te va Una posición acá sería buena Páez de limón con soletas Órale Más puerques De hecho una vez Pablo Perroni Sí Pablo Perroni Nos regaló Al elenco de tres días en mayo Un pastel imposible Ay sí que rico Porque decía que era Algo A alguna marca Llegamos con la obra Que parecía imposible Decía Es que a estas alturas Llegar a las cien representaciones Es imposible O algo así Y entonces nos regaló Pastel imposible Mira Me pareció muy buen detalle Qué detallazo Es un detallazo la verdad Sí 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 De Pablo Perroni Y Mariana Sí no no Garza Bueno Mariana anda más bien En Timbiriche Con quien convivimos Y Pablo hace pasteles imposibles No me toco No Lo compró Por mientras Oye las del hotel Te preguntan Oye pero es que esto está Muy difícil de deshacer Usted no sabe el calor Que yo tengo Y la especial es Hay chongos zamoranos Para los más atrevidos La tina llena de chongos La tina llena de chongos zamoranos Ahora Como arquímides Te metes y se salen Todos los chongos Y eureka Yo te cuento Que en algo Es verdad Que si bueno La jaletina Como bien lo dicen La jaletina Se mete en lugares imposibles Exacto Luego vas a A una amiga mía A una amiga mía Le pasó que tuvo Lo que viene siendo La relación con un galán Y tres días después En la gelatina No Normal Pero tres días después Se encontró el condón Ah si Que llegan hasta el esófago Que por así Una gelatina No imagínate que Con gelatina Art Con todo y paquete Con gelatina Que salga así Art Que esté así toda Porque ya ves que le vuelves Y sales Con gelatina Art Una tina llena de Y toda este Oye Y todo este bloque Y el leoncito de arte Así dibujado ahí Oye DJ DJ Todo este bloque Es justamente porque Fausto es Agua y aceite Te das cuenta que Fausto no dice algo Pero genera tema Como da Ya ves por eso está aquí No Saluda a tu público Fausto Ponce Como están Buenos días a todos Intenten la gelatina Está bien Muy bien ¿No? Claudia Silva ¿Cómo estás? Bien Gracias Saluda a tu público Que tanto te quiere ¿Qué tal mis pepinos? Los quiero mucho Hay mucha gente Este Pues que está Incluso si no les pasó Nada directamente Mucha gente está triste Mucha gente Mucha gente está Experimentando por primera vez En su vida Lo que es Digamos una depresión Ligera Porque la depresión Depresión Si te lleva como Sí Pero hay gente Entonces mándale saludos A tu gente Claudia Silva Ánimo a todos Y vamos a salir adelante Todos juntos Y conservemos esta Actitud que tenemos En las calles Que es muy hermosa Muy bien Claudia Silva Ayer yo con una jotilla Estaba planteando una jotilla En el gimnasio Y la jotilla estaba muy tristana De Buñuel Le dije mira man Mira jotilla Mira jotilla Le dije mira jotilla Le dije lo siguiente Si nos quedamos No es que es verdad Si nos quedamos aquí Palante mis vidas Sí Palante No hay de otra Nos quedamos Palante La prueba que nos haiga Como diría Cristian Castro Puesto a Dios Palante No nos No nos No hay de otra No O te O que O te Quedas en tu cuarto En tu casa A llorar O palante Pues palante A enfrentar A enfrentar A enfrentar al villano Pues sí Como decía en 3D En mayo Vamos a negociar con el temblor No Vamos a enfrentarlo Vamos a enfrentar a la tragedia Tal cual Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Margot Dispara En la serie Big Little Lies Como ocurre todo en Monterrey California Monterrey 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 Pero cuando dicen Sí parece que están diciendo Monterrey Here in Monterrey Bueno en Monterrey California Ahí hubo un legendario festival De rock Ahí se volvió una estrella Jimmy Hendrix El famoso festival En el que le prende fuego A A la guitarra Y Y se inmortaliza Para siempre Este Entonces estaba yo esperando En la serie Y cuando van a poner una rola Del festival de rock de Monterrey Que seguramente lo van a hacer La música resulta ser muy importante En la serie Y de repente Ponen a Janis Joplin Más bien Big Brother and the Holding Company Con Janis Joplin Él es aquí La canción se llama Ball and Chain Aquí va Janis Joplin Acompañada de Big Brother and the Holding Company En el festival de Monterrey Ball and Chain ¿Qué hago? Te digo yo podría escuchar esta mujer diario Pues sí Pues sí En serio Qué cosa Ahí está Ahí está Compárenla en este momento Compárenla en este momento En serio Compárenla en este momento Compárenla en este momento Compárenla en este momento Compárenla en este momento Es que en serio Piensen en esto Para que Entiendan que el arte tiene reglas En este momento Piensen en Pati Cantú O piensen en Dulce María En serio No digo más Tengo mi crueldad Tengo mi crueldad Oye Este Abando de crueldad Ajá Híjole al rato Mira Fui a ver La película Mother De Darren Aronofsky Te la mato Yo fui a ver Me gusta pero me asusta No friegues ¿Cómo fuiste a ver esta? Ya nada más del título Se sabe que es una porquería ¿Y es una porquería? Sí Bueno Mother es Mother para mí Mamá de Darren Aronofsky Es peor Que la última película De Manolo Caro Imagínate cómo está En serio ¿Tenemos que ir a un corte? Sí Vamos a un corte Sube el tantito Y vamos a corte Dispara Margot Dispara MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio ¿Quién En la historia De la humanidad Enloqueció Y le dio un puesto Le dio un cargo público A su caballo Calígula Muy bien Acabo de entender A Calígula Si yo fuera Este Un dictador loco Nombraría A la perrita Frida Mi secretaria De gobernación Lo cual Sería una estupidez Pero Pero Lo puedo Acabo de entender A Calígula Dentro de toda su locura Lo acabo de entender Señor Villalobos ¿A qué vamos? Vamos a las notas Ahora sí Queremos A ver Concisos chicos Triunfadores ¿Cómo va la votación Del chiste de Sergio Si gustó o no? De mi chiste ¿Cómo va la votación? Si gustó o no gustó el chiste Por favor 56% que no Es que era chiste sangrón Espérame no Los favoritos del gran chiste Espérame no Fans de Zurita Apóyenlo O fans míos Apóyenme Son como las VIP Ustedes dos ¿Les repito el chiste? No Ándale Si ganas lo repites Igor trae el periódico Espérate no El sol no Escúchame No Espérate Lo cuentas desde el principio Desde se levantó Tomó huevo y todo eso Pero si ganas Vamos a las notas Ahora sí Tiaveros A ver chicos Este Residente encabeza La lista de nominaciones A Latin Grammy Ya se dieron Se habían pospuesto Ya se dieron Y Residente encabeza La lista de esto Que es como está ruminado Al calendario de Lamprit O sea da igual Está ruminado No sé que sea El calendario de Lamprit Era un premio Que no tenía importancia Es decir Para los vasitos de plástico De jaletina Ándale Es lo mismo Que los Grammys latinos Residente Residente es este La revolución empaquetada Es la simulación De la revolución Que cosa Que flojera de grupo Oías a Public Enemy Y sentías el peligro Oías a The Clash Y sentías el peligro Estos son Ahorita Esto se reside Residente Residente solo ya Sí pues sí Que flojera No se llama Bueno es Restylane ¿No? Restylane Restylane Pero ¿Dónde reside él? ¿Miami o no? Creo que en Miami Restylane vive en Miami Donde tiene su revolución Ahí en el Aventura Mall Sí Ok Entonces dice la verdad Este respecto a Latinoamérica Desde Miami Desde Miami Porque eso es súper valiente Sí muy valiente Sí muy valiente Restylane Súper valiente Restylane Ok Pues Restylane está muy nominada A los Grammys latinos Restylane te felicitamos Una vez más La pregunta clave De esta vida señores ¿Qué quieren ustedes ser o parecer? Porque este parece Un luchador social Es Una estrellita pop más Sí Una estrellita pop gritona Sí Muy bien Otra Vámonos Ay No somos nada No somos nada No somos nada Fíjense que esto está buenísimo Resulta que en la nueva temporada De Transparent Aparece Un desnudo frontal De un trans Por primera vez Parent En Transparent Que a mí me parece Una serie estupenda De Amazon Mucha gente No le ha gustado A mí me parece increíble Porque ha visibilizado Parte de los Humanidad La siguiente temporada Se fueron a vivir a Israel Bueno En esta temporada Aparece En esta temporada Va a aparecer Para los que no la han visto O no sé si ya se haya estrenado Porque yo no tengo El servicio de Amazon Pero este Ahora no lo tengo Un desnudo frontal Por primera vez De un trans Trans En televisión En televisión En En Crying Game Era 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 Tenía senos No recuerdo Me acuerdo del pene No de los senos En Crying Game Se ve Se ve Se ve todo Se ve todo Bueno Este Y bueno Hemos visto muchos Desnudos trans En fotografías Pero bueno Esto va a ser En televisión Bueno Ni siquiera es televisión Aunque si es televisión Es plataforma Pero bueno Si se puede ver en Amazon México O sea Bajas la aplicación De Amazon Prime Video Aquí en México Y se puede ver Y la puedes ver Muy bien Pero es buena nota ¿No? ¿No les parece? Bastante Ok Díganme usted Pausto ¿Qué quieres decir? Que pues vamos Es el paso que viene Es decir Pues por qué no apreciar También esta belleza ¿No? Ya estás hablando De la situación Ya estás hablando De la diversidad Pues también En la parte estética Ahora es momento Si te gustas Y también ver Y es natural Y de cómo se va a saber Exacto ¿No? O cómo es Bueno Ya si vamos a hablar de esto Si van al Museo del Prado Te paras frente a las meninas Las mismísimas menifriqueninas La obra maestra De Velázquez Y enfrentito Hay una pequeña escultura Ajá Es este Una figura femenina Muy delicada Digamos Debe ser una niña De unos 16 años Está desnuda Cubierta apenas Por una sábana Es una escultura De hierro Me parece Y discretamente Se alcanza a vislumbrar Un pene Mira Y es un hermafrodita Y es una obra Es una escultura magistral Es decir Eso ha existido Siempre Pero en este caso Pero en este caso Es gente que ha buscado eso Es decir Bueno si Que se han metido hormonas Y que son hombres Entonces conservan el pene Y conservan Bueno Y de alguna manera Le salen senos Pero en esencia Son seres humanos Que tienen partes masculinas Y bueno De que gusta Gusta Claro Si no No habría tantas No habría tantas Tanta demanda Que además Como bien me han platicado Algunas No Si lo que les gusta Es la antena Si Ok Otra más Esto de que aquí existe Surividente No es una broma Pepe Bastón Que lo dijimos aquí Ya deja su cargo El 30 de octubre Como presidente De Televisión Internacional Y de Tapas de Refrescos Y el inocente pobre amigo Cree que ahora Va a vivir Con Eva La pasión absoluta Y ya nada más Va a beber agua De C.O.L.O. Todo el día Y toda la vida No No En cuanto deje eso También va a empezar A bailar break Tiene una productora En Los Ángeles Ellos dos Y se la han pasado Últimamente de vacaciones En todos lados Y comiendo Porque Eva Longoria Ya la criticaron Porque si se ve bastante Que ella comió Mucha gelatina Y pastel imposible Y todo Parece Parece soga con nudos Ahora te voy a platicar una cosa Que siempre ha parecido Como un dobermancito Paradito así Pepe Bastón Pepe Bastón Pepe Bastón tiene De productor Lo que nosotros tenemos De suecos Es decir Hablando en plata Pepe Bastón Lo puso Emilio Azcárraga Ahí porque era su amigo Él trabajaba En un puestito En Cablevisión Cuando vivía el tigre Cuando muere el tigre Esto es verdad Pepe pues pasa De empleadito De Cablevisión Archirre contra Ultra ejecutivo Y después deciden Dividirse Me imagino Ellos Los cuatro fantásticos Alfonso Angoitia Finanzas A ver dime si me equivoco Alfonso Angoitia Finanzas Bernardo Gómez Noticias y Política Y Pepe Bastón Entretenimiento Y Emilio Y Emilio pues a gobernar Todo el imperio Emilio es la mole No Emilio a ver a la América Emilio a ver a la América Y a Rodríguez a la América A echar porras Bueno Y entonces Vean las porquerías Que ha producido Pepe Bastón Es decir La época de oro De la televisión Es con el tigre Es cargando Y cuando más El otro mercado Pero hace como unos años No te acuerdas Que le hicieron Todo una faramalla En Miami Lo premiaron Por su constitución A la televisión Son engaños Entonces ¿Tú crees que va a poder competir Con los productores De estos que hay en Estados Unidos Los que producen Transparent Y que producen Game of Thrones Y que producen House of Cards Y que producen Two and a Half Men ¿Tú crees que va a competir Con ellos? Ay, Aaron Tinsall I don't think so ¿Verdad? Como diría Malongoria Ay, Aaron Tinsall No, va a ser televisión Para latinos No, que le den trabajo ¿Sabes dónde? En Estrella TV Ya ves que todo lo que hacen Para latinos Dicen Ay, no, pues bájale dos rayitas A la calidad Ay, pero ahí está Estrella TV No, pero que en Estrella TV Le digan Usted nos vetaba Si salíamos aquí Usted no puede estar En Estrella TV Pero lo que te cuento Es que aquí lo dijo DJ Suri Suri Videnchi Dijo Esto es el principio del fin Ah, pero eso sí Cuando te corren Lo que tienen bonito Es que te dicen Que pertenece a la junta Pertenece al consejo Ajá, al consejo Ajá Que nunca sesión Ajá Pero eres parte del consejo Sí, como para no decir Ya no formas parte de aquí, ¿no? Y, por ejemplo Y el consejo es No bebas agua de COL O ese es el consejo No, el consejo es No te acerques a las instalaciones Porque no hay No tienes gato El consejo es Do not put Do not put Do not put the pepper In the payroll Exactamente Do not put the pepper In the payroll, Pepe Pi, 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 pi No, ahorita mira Pepe Bastón pasó de Pi, 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 pi Ah, pi, 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 pi Exacto El señor Bastón Ya se fue el señor Bastón El señor Bastón, cada día más Oye, y junto con él, todo su séquito, ¿eh? Que estaban, pero con los, ya sabes, los de las canicas acá Pero ya se quitó su séquito Ya sí, muerto el rey, vive el rey Y ahora el rey es Isaac Lee, la gente de Colombia Y Miami, y Miami Muy bien Y tú lo dijiste todo, eres Casandro Zurita Ya ves ¿Otra más o ya no? Sí, porque Felipe está diciendo corte Y lo que diga Felipe haré lo opuesto Felipe es amor, Felipe es amor Otra más, Felilla, ándale Felilla Oye, Callis Te voy a platicar Eso, 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 eso Y llega al mundo Lego Ay, de veras Va a haber muñequita de Lego Yo tengo mi cajita Me regalaron una cajita que tiene música Y sale Sale eso Está bonito, Lego hace cosas grandes No hombre, padrísimo Lego, yo amo Yo crecí jugando Lego ¿Sí? Y luego fui con mis sobrinitos a ¡Legoland! Yo nunca he ido a Legoland ¡Legoland es preciosa! ¿Legoland no era un personaje del Señor de los Anillos? No ¡Legolas! Oh bueno Legoland es la tierra de Lego Y está en California Y es padrishishimo Ya sé dónde es Y fui con mi sobrino Pablito Estuvo precioso Igor, trae el periódico El soldado imbécil No lo puedes contar hasta que sepa la votación Este, sigan votando Apoyen mi chiste Don't be soflamer No sean soflameros Como diría Piporro Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Damas y caballeros Estamos en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Porque ustedes la pidieron La guapísima Claudia Silva Y voy a hablar de Madonna Fíjate Porque hoy 26 Salen sus productos Madonna Skin En las tiendas Barney's En Estados Unidos Porque habían estado Es toda una línea que tiene para la cara Para el cuidado de la cara Y habían estado de venta en Japón Exclusivamente hace unos años Desde 2014 Pero ahora llegan a Estados Unidos También los puedes A Barney's Ajá, a Barney's Y ayer estuvo con Jimmy Fallon Para promocionar Y estuvo muy divertida Porque hizo este juego Que hacen lip flip Que se cambian las bocas Ajá Y entonces le preguntaban Oye, ¿y cómo le hace Kim Kardashian cuando llega a una fiesta? Hi Y cuando se va de una fiesta Bye Y estuvo ahí Poniéndole productos a Jimmy Fallon Muy simpática Le dijo No vengo como la diosa cantante Que soy Sino vengo como cosmetóloga Y entonces le empezó a poner Todos sus productos Y hasta lanzado una campaña Muy interesante Y muy divertida Con toda esta línea Para la piel ¿Barney's sigue siendo La tienda de ropa Más exclusiva de Nueva York? No No Hay otras Hay varias No, bueno Es una muy buena tienda Pero hay otras tiendas Mucho más exclusivas Que ya ni siquiera están En la quinta avenida La quinta avenida Ya ha pasado a ser Como un lugar más turístico Están en downtown Sí No, no, no Están en downtown Y en el Upper East Side Ok En el Upper East Side Están las boutiques Algunas hasta Que es únicamente By a point but only Pregunto por tres razones Pero es una gloria La primera Sí, claro La primera es En La primera vez que vi Un libro de diseño Mi amigo Alexis Jasky Que es diseñador Tenía su libro de diseño Sí, vi el libro de diseño Y entre los diseños Más hermosos De la historia Está El logo de Barnes Que es lo más sencillo Que hay O sea, la letra más sencilla Sobre el color más sencillo Y obviamente dice Barnes Dos Hay un Todo un capítulo De Will and Grace Que es la barata de Barnes Sí Y entonces Barnes Y entonces se viste rápido Dime, parezco monja estúpida O me veo bien Monja estúpida Está bien Y se camina Y la rebatinga De Barnes Y tres En Big Little Lies La serie de Nicole Kidman Y Reese Witherspoon Hablan de la chava nueva De la que llega de otro lado Y que tiene su hijito Siggy Sí Y dicen Ella no pertenecía aquí Ella Era Como un Prius Este viejo Estacionado afuera de Barnes Entonces Este Barnes Sigue siendo referencia Por eso pregunto Por eso les pregunto a ustedes Que son Joyies del shopping Y de la moda Yo tenía un Barnes en la esquina Cuando vivía en Nueva York Vivía en la esquinita Había un edificio junto a mí Y luego Barnes El Barnes Entre la séptima estaba Y enfrente un gap Y yo decía Mira, soy muy afortunada Nada más me bajo y voy Yo a Barnes Que voy es el que está Casi a un costado Del Central Park Que ahí conocí Por ejemplo Una boutique Que puso Lady Gaga Lady Gaga puso una boutique Dentro de Barnes Ajá Que era temporal Por supuesto Sí La tienda es Mira Una chulada Nunca he entrado Nunca he entrado ¿Y por qué DJ? Por Hay otras prioridades No, pero espérame Es que Los discos Por ejemplo Hablemos de frivolidades Que son bonitas La frivolidad también es parte de la vida Hay líneas de ropa Sí De ciertas marcas Que únicamente se venden en Barney O sea La marca se vende en otros lados Pero ciertas prendas Solo están en Barney Moncler Que es una marca que yo amo Con ciega fe Ajá Que es la ropa que usa Daniel Craig En el 007 Hombre Las chamarras Moncler Ajá Que son divinas Ajá Este Venden una línea especial Para Barneys Igual de zapatos De cremas Etcétera Entonces Madonna Estarán buenas las cremas de Madonna Sí Pues yo le veo la cara muy estiradita a ella No, pero Madonna está muy estiradita De restylen Se metió restylen Madonna está rellena Está rellena Madonna no Madonna no va a A vender algo chapa A prestarle su nombre a unas cremas Si no tienen un relazo Pero le puso Sí le puso ayer a Jimmy Fallon En uno de los cachetes Le puso una M Y luego ya se lo desvaneció Con un aparatito Sí Que también viene en el kit Y le quedó Él dijo De este lado parezco Que es pompa de bebé Y del otro el cachete Estaba más fregado Pero lo que es curioso Es que tú dices Por ejemplo Una vez me acuerdo Talina Fernández Que es genial La llevé a Telehit Y en el programa Valvula Escape Y entonces Iba fumando Mi Talina Que es maravillosa Y entonces hablamos De los libros escritos Por famosos Y Talina opinaba Entonces estaba El secretos de belleza De Lorraine Herrera Y dice Talina Este libro lo que tendría que tener Es direcciones de cirujanos No consejos de belleza Y entonces Ahí tiene razón Lorraine Herrera Adorada Lorraine Herrera Pero si está intervenida O no Sí, claro O sea, resulta que no Bueno Ambas cosas Bueno Y es guapa Adorada Intervenida Guapa Bueno Madonna Está Tiene la cara rellena De Restylane Y Botox Y todo Porque no es su expresión Bueno Pero también usa Unas cremas muy buenas No, claro Por supuesto Pero lo que te quiero decir Es que Por ejemplo ¿Quién podrías tú creer Que este Quizás Quizás Este Tiene un Un buen Ritual de belleza Michelle Pfeiffer Por ejemplo Michelle Pfeiffer Por ejemplo Exactamente Porque no se ve restirada Sí Porque se ve de su edad Y se ve muy bien Pero tiene una piel divina No, no Ya arrugadita Pero divina Es hermosa Ahí podrías creer Que tiene unas buenas cremas Sí Madonna Que te pase las direcciones De los cirujanos Para no ir Porque te quedó fatal ¿Quién podría también ¿Sabes quién? Por ejemplo Por ejemplo Que dices Que bien está Susan Sarandon Tiene 70 años Sí Y seguramente se hizo algo Pero está también hecho Que conserva su expresión Sí El asunto es que no Quedes con cara del email Sí, con otra cara Con otra cara Me imagino Ahora que veíamos El documental de Lady Gaga A mí me impresionó La piel de Lady Gaga Sí La piel que tiene Lady Gaga Porque la tomaban levantada Este, después de bañar En tratamiento contra la fibromialgia Este, maquillada Súper maquillada Y siempre se ve bien Pero tiene 28 años también No, 30 Ah, bueno, bueno, también Pero hay gente que a los 30 años No tiene buen cutis Es muy guapa ella No, no, no Hay de cutis a cutis Pero bueno, el asunto es que Pues hay que ir a Barnes a comprar Pues digo yo Yo no quiero hacer gol Pero con las mascarillas Que venden, que vendemos aquí Ah, sí Yo estoy feliz, eh Con este Con callis Con callis Con el belé Sí, muy bien La verdad es que Buenísimo Y hay otro tema de cremas Hay que estarlas cambiando Constantemente Para que tu piel no se acostumbre Que el primer La Lala Que luego la Pura No, no ¿Sabes cuál es? Luego Santa Clara Perdón que te lo diga Te echas queso luego ¿Sabes cuál es? Te echas que bebe Te echas queso Te echas chipilo primero Un día Otro día al Pura Luego Lala Luego No hay leche Pues tu marido Ay, sí Están desayunando Luego la lechera No, si están desayunando Pero ahorita se lo merecen Sí Ay, son once cuarenta y dos Once cuarenta y dos Es muy tarde para desayunar Perdónenme Once cuarenta y dos Espérame Pues la gente que va a Barneys Te apuesto que desayuna Como está ahora Bueno, sí ¿Y sabes dónde? En Barneys Sí, pues sí Mi Karen De Will and Gresk Ya vuelven Ya vuelven Ya vuelven Karen, Karen está pregada, eh Sí, como que adelgazó Y perdió su chiste Y se pregó Yo la vi en teatro Ajá A mi Megan Mollary A Megan Mollary Pero Megan Mollary es una cosa Y Karen es otra No, no, ya sé Le ponen un brasier Que es una obra maestra De la ingeniería Es como el que usaba Julia Roberts en Erin Brokovich Sí Julia Roberts es casi plana Sí Y a Erin Brokovich Se le veían unos senos Oye, pero hay una cosa El mejor y único papel Que ha hecho en su vida Esta actriz es Karen Yo la vi en teatro Ajá En una obra llamada This is just a play O this is a play O no sé qué Sí Qué un horror la obra Con puros actores famosos Estaba entrada Mi Matthew Broderick Puros Puros Y estaba ella Y decías Guacatelas Luego la viste En esta película Que es James Franco Que sale de Se llama Mi peor pesadilla Que es el yerno De Brian Cranston ¿Te acuerdas? ¿No la viste? En inglés se llama Y him Y him Bueno Sale Y también Anodina X Y una joya En William Grace Pero bueno Se ve fregada Este Que perdió como peso Sí Y entonces como que perdió Lozanía No sé Y ella está idéntica Deborah Mi Jack Si sigue en la misma actitud No sé No es un poco patético Mi Jack Ya con cara de señor Pero si Con ese comportamiento Como de niño de 15 años No sea un poco patético A ver cómo revolve No es que ese señor También es un genio Te voy a contar Yo tengo una cantidad De amigos míos Cuarentones Como Jack Ajá Y siguen De chiquillas brincolinas En los antros Y ya sabes Son patéticos Pero si le logran dar la vuelta Sería genial Bueno Si espero Que siguen esperando el amor Ligando Desesperados Con un Con Con Furo Ya sabes Sí Bueno Entonces yo Varios Que yo me acuerdo Una ex Una ex íntima mía Que iba una vez en la condesa Con unos de 20 Ahí brincando Ay Qué bueno que no pierdan Su espíritu juvenil Con su café Ya sabes Pero ahí Venía brincando Ya la ex íntima Con su café de la sirenita Con su café de la sirenita Dices Mana no O sea no tienes 20 años Entonces Jack Va a estar bien Si lo saben Sí aprovechar Aprovechar Puede ser patético Del otro lado Te digo me preocupa eso Me preocupa que la serie surgió Antes del Del 11 de septiembre Del 2001 Cuando la corrección política No estaba a punto De asesinar el humor Cada 5 minutos Cosa que está ocurriendo ahora Este En esencia Lo dice Chris Rock Es un Es el principal Este Bueno Chris Rock Jerry Seinfeld Dicen todo el tiempo O sea de entrada ya No quiero trabajar en universidades Porque no puedes hacer chistes De nada Todo hay que pensarlo antes Todo es políticamente incorrecto Sí Bueno eso Claro Todo es políticamente Incorrecto Pero en fin Este Y bueno El asunto es que Yo creo que Will and Grace Espero que conserve Su humor Ojalá Lo lograron muy bien En ese clip que hicieron Para evitar que Trump ganara Ya ven que pues no ganó Sí Este Y al ser Sean Hayes gay Abiertamente gay Eso puede ayudar Para el humor gay Es decir Yo tengo Yo hago mis chistes gays Muchos Ajá Pero como soy gay No pasa nada Es decir Ah ok Acuérdate que no ofenden Las palabras Sino las intenciones Los negros Hacen chistes de negros Y se dice negro Uno al otro Y no pasa nada Los judíos Hacen chistes de los judíos Es como Cada quien para hablar De su familia Pero no te gusta Que hablen mal De tu familia Los vampiros Por ejemplo Tienen chistes como Pero esperate El periódico Como va la votación A ver No Tu hermano Checo Hermano Hermano ¿Cómo va? A ver di 56% que no Que no O sea voy ganando yo Oigan ¿Qué les pasa? Se ha perdido el humor No no Al contrario Es que se ofenden los vampiros Los vampiros no votaron por ti Fíjate No se dan cuenta Exacto Ni los boceadores tampoco No porque dijiste Que no era un vampiro normal Entonces por eso también Porque los vampiros Tienen sus reglas Los vampiros Tienen sus reglas Pues si Tienen que dormir Todo el día Los vampiros Tienen sus reglas Pues si Soy como el arte Tengo reglas No tengo reglas Duermo todo el día Y salgo en la noche Exactamente Me acabo de dar un banquetazo Ese es otro buenísimo De vampiro Exactamente No, 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 no No, en serio Regresamos a Dispara Dispara a través de BBC Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio Estamos de regreso Mother Mira, yo quiero que la gente Siga su vida Tenemos que Estamos de pie Y hay que continuar Vengan los teatros Vengan los cines Vengan los espectáculos De noche Venga el cabaret Y entonces yo ayer Me fui al cine A ver Mother De Darren Aronofsky Que es uno de mis Cineastas favoritos Esta película Protagonizada por Jennifer Lawrence Javier Bardem Michelle Pfeiffer Y Ed Harris Nos cuenta la historia De una pareja El mayor que ella Que es un escritor Que tiene una crisis Este Creativa Vive en una casa Que es como Pabellón de la Main Street De Disneylandia En medio de un bosque Y ella está arreglando La casa todo el tiempo Y él tiene su crisis No puede escribir Llega un hombre Que es Ed Harris Supuestamente pensando Que es un bed and breakfast Pero se caen muy bien Ellos dos Y lo invita a quedarse Después llega la esposa De él Que es Michelle Pfeiffer Y se empiezan a hacer La vida un infierno Luego llegan los hijos Que están peleando Porque resulta que Ed Harris heredó A uno de ellos Y ya va a morir Ed Harris Y entonces están peleando Por la herencia Uno mata al otro Y a partir de ahí Se convierte Pasa de ser Un poco el bebé De Rosemary Para convertirse En los locos Adams O sea Esta película Es el libro Que tuvieron El bebé de Rosemary Con los locos Adams Porque de ahí Ya parece que A Darren Aronofsky Le metieron Este Droga intravenosa Y entonces Este Resulta que Le hacen el velorio Al hijo de este señor Que no conocía En la casa Y se llena de gente Y luego ya se embaraza Y entonces empieza a convertir En una especie Se convierte como En divinas palabras Sí Es Como en un Y como en círculos Del infierno De pronto Se convierte En lo más absurdo Es decir Miren Por Dios Yo salí del cine Enojado Dije Me timaron Porque parecería Que a lo largo Que fue filmando La película Darren Aronofsky Se fue Metiendo Toda la droga Que encontró Y entonces Les habrá vendido Estos pobres actores Vamos a hacer una especie Como de La divina comedia Sí Pero mezclada con él Porque lo que intenta Representar a lo largo De esta película Es que Javier Bardem Es un vampiro Ajá Y utiliza a las mujeres Como inspiración Y su inspiración Es Es Jennifer Lawrence Ajá Entonces Te lo digo Es la mezcla El hijo que tuvieron Imagínate Mezclar el bebé de Rosemary Con los locos Adams ¿Qué da eso? Por favor No la vayan a ver No saben la porquería Esto ya no Ni en porquería Yo te digo Que es peor Que la más reciente Película de Manolo Caro Y peor Que la más reciente Obra que dirigió Digo del Río Pues más Sí Nada más que No, no, no Es asquerosa Sí No tiene redención Comer unos tacos De suadero malos No es lo mismo Que ir a un restaurante Bueno y comer mal Me explico Sí El resultado Tiene razón A mí también Me desespero mucho Y esto es ir a un buen Restaurant y comer mal Sí Bueno Darren Aronofsky No, vamos Es un estupendo cineasta Es un cineasta No es Manolo Caro Por supuesto Pero tiene razón Horacio Horario Horacio Si al final Híjole La última hora Yo la padecí Es que empiezas a no entender Haz de cuenta Mira, resulta Te explico para que la gente No caiga en esto Ella, bueno Pasa de que Se le meten a vivir ahí Ed Harris y Michelle Pfeiffer ¿No? Y ella no los puede sacar De su casa Llegan los hijos de ellos Que son ya cuarentones A pelearse entre ellos Y uno mata al otro Entonces ella se queda desolada Y entonces Javier Bardem Que su marido Se va con ellos Al hospital Y entonces regresan Y organizan el funeral De este Del hijo ahí Y entran como 60 personas A su casa Y se la empiezan a destruir Ella no los puede detener No los puede detener Y no le escuchan Después cuando ella ya explota Y los corre a todos Le dice a Javier Bardem Que ni siquiera le hace el amor Entonces él Esa noche Le hace el amor Y ella al día siguiente Sabe que está embarazada Después él por fin Con el embarazo Recobra la creatividad Y empieza a escribir de nuevo Y entonces resulta Que vende todos sus libros Todos Porque todo es una metáfora De la vida ¿No? En un día Y entonces llegan Todos los fans Todos los fans A la casa A la casa Y entonces En la casa Se convierte en un centro De batalla Empiezan a hacer Una apología Este Al delito ahí adentro Hay presos políticos Cultos religiosos Cultos religiosos Empiezan a balear Hace cuenta que se convierte En poltergeist la casa ¿No? Y entonces este Así De la nada De la nada Entran tres Tres mil personas A una casa Al pabellón este De Disney ¿No? Y comienzan a A ultrajar esta mujer Ella da luz ahí No, no, no Es un horror Ay, qué horror No, a tiempo Puedo entender las metáforas Pero también ya me imagino Es Aronofsky Es una parte O sea, un hermano Mata al otro Estamos hablando de Caín y Abel Y en fin No, no, no Es una porquesta Es cursi Es cursi Y es pretencioso De su parte Ya nos vamos Felipe Rico En la producción El señor Marion Tiveros La tía Veros En los controles Itzel En los teléfonos Gracias Itzel La interna verde Alias Monse Este También aquí Checo Sando En la información En las redes sociales Y la encuesta Quedó en 57% Perdí 56% Votaron Porque mi chiste No estaba chido Gracias por Este Clavia Silva Gracias Besos a todos Fausto Ponce Gracias Un saludo a todos Señor Villalobos Gracias Hasta mañana Yo me llamo Sergio Zurita Esto fue Dispara Margot Dispara Nos vemos mañana Quédense con la gran Pamela Cerdeira Ahora en un tórax Vive alojada La bala que marcó Disparo Nos oímos mañana Si un proyectil Diplacos